Tenemos información de último momento con nuestro periodista Víctor Hugo Rojas para que nos diga qué está pasando en estos instantes en la frontera con Perú. Adelante. Héctor, a van a ser frío acá en el desaguadero. Estamos en la línea fronteriza, línea límite natural entre Bolivia y Perú, sector desaguadero. Y bueno, los controles se intensifican. Incluso a un señor que vino al lado boliviano a comprar pan, lo han intervenido los que son comunarios de desaguadero cuestionándole el movimiento que él está teniendo, siendo que semanas atrás no se ha tenido ningún tipo de circulación en los botes ni de traslado de mercadería. Hoy no es día de feria en ambos lados, tanto en el boliviano como en el peruano. Hay quietud, pero el bloqueo continúa y permanece. Esta línea está cerrada. Por acá se podía circular sin ningún tipo de problema tiempo atrás, pero ahora está completamente cerrada. Se han puesto estas vallas, se tienen también estas planchas metálicas y del otro lado permanece la vigilia. Vamos a pedirle a Juan Carlos que nos colabore con las imágenes para mostrarle cómo está del otro lado, totalmente cerrado, bloqueado y con vigilia permanente. Vamos a intentar. Buenos días a prensa boliviana, Bolivisión. Permanecen ustedes con sus medidas. Sí, permanecemos. Queremos urgente la renuncia de esa mujer estupadora. Han hecho una vigilia acá, señor. La frontera está totalmente cerrada. Totalmente cerrado. Hasta que nos solucione. Hasta que renuncie. No pasa nada. Hasta que nos solucione no vamos a dar paso. ¿Cómo están haciendo con los alimentos? Vemos que algunas personas están comprando alimentos del lado boliviano. Ustedes ya están sin aprovisionamiento. Así que no hay ganada. Hasta que renuncie vamos a esperar nosotros. Así que mueramos de hambre. No vamos a dar traigo a esa maldita usurpadora. Que se vaya a ella primero. Gracias, hambre. Todos. Perfecto. Los comercios, negocios, oficinas están cerradas. Nada, cerrado todo. Y así vamos a mantener. Vamos a vivir con nuestra cincuenta. Ahí está. Es parte de la manifestación que tienen, el pronunciamiento que tienen Héctor. Y de alguna manera del lado boliviano, algunos alimentos logran pasar hacia el otro lado, pero es muy poco. Lo que nos apuntaron también es que han encarecido los precios del lado peruano, porque existe desabastecimiento de todo tipo de alimentos. Entonces, algunos comerciantes bolivianos llegan hasta este punto, tratan de pasarles algo de fruta, panes también, para poderlos comercializar, porque los controles son bastante intensos, Héctor. Estamos viendo imágenes en directo. Gracias, Víctor Hugo, por reflejarnos esta situación bastante delicada. Usted de pronto se pregunta, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo estarán en Perú? ¿Qué es lo que estará sucediendo? Si bien hay algunas que se han compartido, no solamente en nuestro medio de comunicación, sino también en otros espacios digitales, lo importante es que usted vea lo que sucede en este mismo instante. Mire, en este lugar de Zaguadero que conecta Puno y otros municipios, hay problemas. Problemas como este. Han decidido cercar, han puesto todas estas barricadas, han utilizado mallas milimétricas, han utilizado fierros, han utilizado palos. Todo lo que ven ahí ha sido colocado para evitar el paso de los bolivianos y, claro, desde el otro lado, donde las protestas todavía permanecen, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Balugarte. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Cualquier momento estaremos de retorno contigo. Información al instante.